Nosotros estamos enfrentando esa guerra por distintas vías. En primer lugar, sin desesperarnos, confiando en la conciencia, en la organización y en la capacidad de respuesta y lucha del pueblo venezolano. Es lo primero que hay que confiar y preparándonos para seguir respondiéndole en distintos terrenos a esa burguesía parasitaria. Ellos creen que la revolución está para juegos y que la revolución, apuestan ellos, está en un momento de debilidad. Nosotros les decimos a la burguesía parasitaria no se equivoquen con la revolución, no se equivoquen con nuestro pueblo. Pero sobre todo, después no vengan a chillar y a quejarse si siguen con su guerra de especulación, acaparamiento, atacando la moneda. Y después se declaran presos políticos. Hay una mano dura. La mano dura más poderosa que nosotros tenemos que tener es la mano dura de nuestro pueblo unido cuando aquí haya que tomar acciones económicas profundas contra los sectores que están enfrentando a nuestro pueblo y tratando de desestabilizar nuestra economía. Y esto no es y esto no es demostración de ningún tipo de arrogancias o amenazas. Porque aquí hay una constitución, hay unas leyes, hay un gobierno legítimo, ese gobierno legítimo tiene un jefe que es el jefe supremo de la revolución, que es un presidente en funciones y tiene un equipo de hombres y mujeres que estamos así, leales, alrededor de él, rodilla en tierra alrededor del comandante Hugo Chávez.